Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un auspiciador, ESAN. Queremos hablarles sobre los programas de Derecho Corporativo de ESAN, dirigidos a todos los profesionales que busquen impulsar su carrera en el área legal de su preferencia. Cuenta con una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, diplomas internacionales y cursos de especialización del más alto nivel en el mercado. ESAN, Graduate School of Business, porque aquí comenzó todo, gracias ESAN. Y muy bien, vamos a hablar hoy día de la operación tapadera, porque en eso se ha convertido el Congreso de la República, en una institución dedicada a tapar todo aquello que le conviene a la mayoría tapar. Por ejemplo, la señora Karina Beteta ayer presentó un proyecto de ley para modificar la ley que regula los convenios de colaboración eficaz en el caso clarísimo de Lavallato. No puede perjudicar ya el convenio con Odrech, pero puede perjudicar una ampliación futura del convenio con Odrech y los convenios con OAS y con otras empresas brasileras y peruanas que se quieran acoger también. ¿Qué tanto interés en que no exista colaboración eficaz? Tapar, pues. Ese es el interés. Siempre lo ha sido. El señor Mulder y el señor del Castillo han pasado por agua tibia la contratación de sus asesores. Que no, que son errores administrativos, que aquí no pasó nada, que ya se repararon. Tapar. El señor Becerril. El señor Becerril ayer le comunica al país que su asesor falleció en circunstancias violentas. Todo indica que se trata de un homicidio, porque nadie, no cierto, dispone de un cuerpo en un descampado. Pero se olvida de contarle a todo el país que él lo había despedido el día anterior. El día en que estaba desaparecido lo despide. ¿Qué está tapando? No lo sabemos. Pero digamos, como dice la portada de la República hoy, es al menos sospechoso, sobre todo si adicionalmente se inventa un incidente de violencia contra él que jamás existió. Diciendo que hace una semana en chorrillos lo golpearon y su seguridad no dio cuenta a sus superiores. No hay un parte, un registro, no hay una nota informativa, no hay nada sobre el evento. ¿Por qué tenía que inventarse un evento violento el señor Becerril? Luego dijo que a su despedido trabajador en realidad lo iba a cambiar de ubicación y que le había pedido tres días de permiso y que lo iba a hacer cuando regresara del permiso. Bien rara toda esta historia, la verdad. Pero lo que ha sido ya una tapadera descarada ayer, pero descarada, es la del Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chava. Esto es el colmo. Miren, en la comisión, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se estaba discutiendo la denuncia por la cual se tenía que acusar al señor por las siguientes razones. El señor Pedro Gonzalo Chavarri aparece en un video, está todo filmado con sus asesores en una operación de deslacrado, de una oficina lacrada por el Fiscal José Domingo Pérez en donde ingresaron y retiraron material a pedido de Pedro Gonzalo Chavarri y se retiraron del establecimiento poniendo las cajas sobre una silla y empujándolas hacia el ascensor. Es decir, el delito está en video, está filmado. Los protagonistas han declarado ante la Fiscalía y Rosa Venegas, ex congresista y asesora de Chavarri, señaló, luego de haber dicho lo contrario, por cierto, a la prensa, que fue conminada por Chavarri para sacar toda esta documentación de la oficina de su asesor que era sensible para él. Eso se llama encubrimiento real. Y también, por supuesto, organización criminal, porque se organizó en banda para poder asaltar esta oficina lacrada. Testimonios, video, el caso mejor documentado contra Chavarri. Ayer, en el Congreso de la República, decidieron que eso no es delito, que lo que hemos visto en video es una ilusión óptica. Usted no ha visto la comisión de un delito. Usted ha visto algo que, bueno, que lo puede investigar la Fiscalía por su cuenta, no por no el Congreso. Votaron a favor de tapar a Chavarri. Obviamente, Javier Velázquez, ¿qué es qué? Carina Beteta, que ha estado en la noticia también ayer. Milagro Salazar, que dio una argumentación jurídica que dejó absolutamente confundidos a los miembros de la comisión. Y Mario Mantilla. Votaron a favor de que se investigue a Chavarri, Gilbert Violeta, Horacio Pacori y Juan Cheput. Cuatro en contra, ¿no es cierto? Tres a favor. Y Segura no hizo suyo, por supuesto, el informe técnico de los mismos asesores de la comisión que decían que había que acusarlo. Y no votó porque no era necesario que vote. ¿Quiénes no fueron? Los paladines de la justicia. Marco Arana y Víctor Andrés García Belahonda. No fueron a votar, no les pareció interesante, no les pareció importante. Si hubieran ido a votar, hubieran sido cinco contra cuatro. Y Chavarri estaría siendo investigado. A veces, no ir a votar es más significativo, ¿no?, que votar a favor o en contra. Los paladines de la justicia, coludidos en esta tapadera, porque esto es una tapadera. Se llama blindaje ahora, está de moda, pero están tapando a Chavarri. Este es uno de los casos mejor documentados contra Chavarri. Porque él, en su desesperación, consiguió cometiendo nuevos delitos adicionales a los que había cometido. Y esto sí, con prueba plena, porque el video es clarísimo. Hay varios videos de seguridad. La confesión de Rosa Venegas y la confesión de los dos agentes de seguridad. ¿Qué más se puede pedir? Solo falta que salga con la pistola humeante, Chavarri, el muerto al lado. Entonces, ¿por qué lo van a tapar? Porque una investigación de esta naturaleza en el Congreso, que corresponde porque el señor es alto funcionario del Estado, hubiera implicado también un juicio político, por el cual se le podía destituir de inmediato y aplicársele la sanción de inhabilitación hasta por 10 años en el cargo. Con lo cual, salía de la carrera judicial. Podemos esperar, sí, a que la Junta Nacional de Justicia, cuando se instale, finalmente lo remueva. Porque esto es un escándalo. Pero también podemos hacer otra cosa. Esta votación tiene que ser reconsiderada en esa comisión, con la presencia de todos. Una reconsideración de votación se puede solicitar y el señor seguro la tiene que admitir con la presencia de absolutamente todos los miembros. Y vamos a ver quién es quién, pues. Ahí todo el Perú se va a enterar quién es quién. Aquí lo que tenemos bien claro es que el fujimorismo y el APRA brinda a Chavarri, con la ayuda de Marco Arana y Víctor Andrés García Belagunde, que no fueron a votar. Y no me van a decir que no era una decisión importante. El caso mejor documentado contra Chavarri es un descaro. De verdad, es un descaro. No sé cómo no les da asco mirarse al espejo cuando hacen estas cosas. Que se suman a otras. Después de que el fujimorismo ha dicho que va a dar las más amplias facilidades al gobierno, que van con actitud positiva a la presentación del solar, tenemos esto. Entonces, lo que hay que exigirle al señor segura es que renuncie, ¿no? Ya se lo hemos pedido varias veces. O que el señor Salaberry recomponga, como tenía que recomponer, parece que se le ha caído el esquema, que recomponga la composición de las comisiones para que este señor no sea presidente de esa comisión. Es una vergüenza lo que ha hecho. Su récord ha sido tapar, tapar y tapar durante toda su presidencia. Dilatar y dilatar y dilatar. El récord del Congreso en estas denuncias es un desastre. ¿No es cierto? Para los enemigos, todas las acusaciones posibles. Para los amigos, el más salvaje blindaje. Como les digo, este caso está probado. Las pruebas son plenas. Y nada, y no pasa nada. Aquí no pasa nada. Reconsideración. Eso es lo que hay que hacer. Volver a votar. Que la próxima sesión se vuelva a votar con la presencia de todos los miembros y veremos quién es quién. Impresionante. Bueno, nos tenemos que despedir. Compartan este programa. Sigrid viene en un instante. Y, por supuesto, tenemos que agradecer a nuestro auspiciador. ESAN. Queremos hablarles sobre los programas de Derecho Corporativo de ESAN. Dirigidos a todos los profesionales que busquen impulsar su carrera en el área legal de su preferencia. Cuenta con una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, Diplomas Internacionales y cursos de especialización del más alto nivel en el mercado. ESAN, Radio Graduate School of Business. Porque aquí comenzó todo. Gracias, ESAN. Chao. ESAN. 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 ESAN.